Todo lo que sea para sumar va a ser bienvenido aquí en este equipo y en todo y en la vida, siempre hay que verlo siempre del modo positivo. Los jugadores van a venir a aportar, se van a subir a este marco y van a trabajar bastante bien, igual les puede tocar jugar, como aquí lo dije, ahora vamos a dar 20 jugadores. Es algo que nos da más confianza, más tranquilidad y que podemos arriesgar un poco más. Con mucha más confianza y sabiendo que si se nos acaba la gasolina hay gente atrás. Nosotros, tarde hubiera sido si nos hubieran descalificado y hubieran dado el sí. Estamos en los mejores partidos, en el partido más importante que sea en el final, así que ya en el nuevo momento. ¿Por qué no Michel y por ahí Fabián no vienen? Se logró que estuvieran elegibles, o sea, van a estar registrados, pero ellos viajan con Tena en la tarde a Colombia y en cualquier momento están listos para cualquier actualidad que tengamos acá. ¿Listos para entrenar entonces ya mañana? Se llaman Michel y Fabián. Hoy en la tarde ya llega Paul Aguilar, Mied y Reynoso. Sí, yo creo que la edad fue un gran esfuerzo, trabajo en equipo y bueno, el FEP se cumplió. Estamos contentos de que lleguen los jugadores, se integran. Obviamente no estás completo como se permite el reglamento, pero bueno, ya estamos con 20 jugadores. Por ahí el entrenador de la selección de Honduras dijo que era injusto, que él le parecía injusto. Porque respeto lo que él diga, que le declara con Kaká. Gracias. 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 Gracias.